Muchas gracias doctora Paola por su presentación y a la doctora Galeano y a todo su comité ejecutivo por la invitación a dar esta conferencia. Bueno, no es una conferencia fácil, como ustedes podrán leer el título, síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal, ¿existe sobreposición? Bueno, apenas estoy empezando. ¿Existe sobreposición? Es una pregunta que de pronto nunca nos hacemos y de desafortunadamente nosotros no contamos con métodos diagnósticos ni biomarcadores para poder diagnosticar el síndrome de intestino irritable, como sí sucede por ejemplo con la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En qué nos basamos para poder hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable? Básicamente en los síntomas, el dolor, la distinción y cambios en el hábito intestinal. Síntomas que realmente nosotros podemos encontrar también en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Todos recordamos que la prevalencia del síndrome de intestino irritable, de manera en el mundo en general, es de más o menos un 15%. Entonces, si la prevalencia es de un 15%, nosotros podríamos decir que en cualquier patología nosotros podemos encontrar un 15% de probabilidades de tener síndrome de intestino irritable. Un ejemplo al margen, por ejemplo en diabetes mellitus, nosotros siempre asumimos que los pacientes con diabetes mellitus tienen una patología propia, que es una enteropatía diabética, cuando es una patología bastante rara y nosotros podemos definir que estos pacientes también pueden tener síndrome de intestino irritable. Y más aún hoy en día, que estamos revisando tan frecuentemente pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta el incremento de esta patología en nuestro medio, nosotros sabemos que la enfermedad inflamatoria de ninguna manera protege contra los síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, de igual forma podemos concluir que un 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable. El doctor Isgard en 1983 fue el primer autor que describió la posible asociación entre síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con colitis ulcerativa y encontró que más o menos un 33% de los pacientes con colitis ulcerativa tenían síntomas de síndrome de intestino irritable. Ya podrán ustedes aquí observar que definitivamente hay múltiples estudios que muestran asociación, tanto que por ejemplo en enfermedad de Crohn la asociación ha sido descrita entre un 26 y un 60%. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden terminar en cirugía general operados por cualquier tipo de complicación de la patología misma, tenemos que tener en cuenta que los síntomas pueden modificarse en los pacientes que están intervenidos. Y de igual forma, todos estos estudios muestran que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión son aquellos que presentan síntomas de síndrome de intestino irritable. Este es un estudio que lo quise traer porque es un estudio importante que a pesar de que tiene poco número de pacientes, es el único estudio que muestra que se ha hecho un seguimiento a tres años de pacientes con colitis ulcerativa teniendo en cuenta que los pacientes se encuentran en remisión. Este autor pudo establecer que el 9% al 46% de los pacientes con colitis ulcerativa podían tener síntomas de síndrome de intestino irritable. A estos pacientes él les realizó la calprotectina fecal para poder excluir, todos recordamos que podemos diferenciar síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria con la realización de calprotectina, pero también tuvo en cuenta que los pacientes estuvieran en remisión y para poder establecer la remisión utilizó la escala de mayo que debía estar en menos de 2 y una subescala endoscópica que debía estar menor que 1. De igual forma, este autor concluyó que estos pacientes asociados a los síntomas de síndrome de intestino irritable podían tener altos grados de ansiedad y depresión, bajos niveles de calidad de vida y por último los síntomas de síndrome de intestino irritable no eran causados por una actividad inflamatoria en la mucosa colónica. Esta última afirmación difiere de todos los estudios posteriores. ¿Por qué pueden asociarse el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal? Todos también sabemos que el síndrome de intestino irritable, muchos de los pacientes manifiestan que han tenido previamente algún episodio de gastroenteritis bacteriana en la historia antes de desarrollar el síndrome de intestino irritable. Estos pacientes con una infección entérica es lo que hemos llamado síndrome de intestino irritable posinfeccioso que el doctor Alvarado ya lo mencionaba. Quizás en estos pacientes son aquellos que nosotros hacemos colonoscopias y encontramos alteraciones inespecíficas o inflamaciones en el colon, inclusive en el hílion terminal y nosotros tomamos biopsias y son reportadas como inespecíficas. Bueno, estos hallazgos en la colonoscopia y en el hílion terminal son los que nosotros podemos encontrar en pacientes con síndrome de intestino irritable posinfeccioso, no en aquellos pacientes con un síndrome de intestino irritable. En cuanto a la microbiota intestinal, también hoy en día se habla mucho de la microbiota intestinal y se ha visto que no necesariamente existe alteración en pacientes con síndrome de intestino irritable o sin síndrome de intestino irritable en la microbiota intestinal, pero se ha visto que esta microbiota puede alterar el sistema nervioso entérico y ya lo mencionaba también el doctor Alvarado, al alterarse el sistema nervioso entérico se va a alterar la secreción intestinal y por ende la mutilidad intestinal de todo el colon y del intestino delgado. ¿Por qué los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden hacer síntomas de síndrome de intestino irritable? En esta diapositiva quiero mostrar unos aspectos fisiopatológicos del síndrome de intestino irritable que hoy en día se sabe son compartidos por los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen de igual forma síntomas de síndrome de intestino irritable. Alteraciones en la mutilidad, hipersensibilidad visceral, anormalidades en el proceso central, factores genéticos, inflamación, disbalance bacteriano, factores dietarios y factores psicológicos que tanto papel juegan hoy en día en las alteraciones funcionales gastrointestinales. De igual forma, en el síndrome de intestino irritable nosotros no utilizamos muchas pruebas diagnósticas para confirmarlo. Tristemente, aunque muchos autores consideren lo contrario, a veces es un diagnóstico de exclusión. Muchas de las veces estudiamos a estos pacientes de manera absoluta, haciéndoles colonoscopias, pruebas de función tiroidea, múltiples exámenes y realmente debemos pensar si se justifican estos pacientes hacerlo. Pero si estamos pensando que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener síndrome de intestino irritable, es obligatorio excluir que haya actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es por eso que debemos hacer colonoscopia o enteroresonancia o enterotag e inclusive utilizar pruebas como el PCR y la velocidad de sedimentación, que aunque sabemos que muchas veces son normales, aunque el paciente esté en actividad, es obligatorio realizarlas. La calprotectina y la lactoferrina, con las cuales contamos hoy en día, también son otras pruebas que debemos realizar para confirmar que el paciente se encuentra en remisión de su enfermedad inflamatoria intestinal. Existe sobreposición. Sí es cierto, también fue mencionado esta mañana cuando lo presentaban el doctor Oterio y el doctor Alvarado, entre las características clínicas y fisiopatológicas para poder diferenciar entre enfermedad funcional y enfermedad orgánica. Una sobreposición que nosotros mismos la tenemos en cuenta cuando diagnosticamos un síndrome de intestino irritable. A veces cuando el paciente llega con síndrome de intestino irritable con diarrea, nos preguntamos si sí realmente será una alteración funcional lo que presenta del paciente. Y debemos tener en cuenta que más o menos el 82% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan síntomas gastrointestinales funcionales que nos deben hacer pensar en excluir otras patologías. El síndrome de intestino irritable posinfeccioso, todos sabemos que se presenta en un 3 a un 30% con una alteración inmune e inflamación, a diferencia del síndrome de intestino irritable con enfermedad inflamatoria intestinal, donde no podemos describir que existe inflamación. Para poder definir esto, debemos hablar de que existe, todo dependerá de la asociación del síndrome posinfeccioso, de la severidad de la infección, de la persistencia de las células inflamatorias y del estrés. Ya les decía, el 82% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener cualquier síntoma gastrointestinal funcional y esto va a producir motilidad anormal, hipersensibilidad visceral y factores psicosociales. Siempre pensamos, ya muchos autores han publicado que el síndrome de intestino irritable puede contar con células inflamatorias. Esta inflamación, entre comillas, es diferente a la que nosotros podemos encontrar en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, vamos a encontrar un incremento de los mastocitos, que es mucho más frecuente en las mujeres. Habrá una alteración de la permeabilidad intestinal en estos pacientes y esta mañana lo mencionaba también el doctor Alvarado, que había disminución de los CD8, en este caso es un aumento de los CD3, CD8 y de los linfocitos T. Pero, ¿qué características en la biopsia nos pueden hacer pensar o diferenciar entre síndrome intestino irritable con enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de intestino irritable solo, la ausencia de lesión morfológica del tejido y la pérdida del polimorfismo? Esa es la característica fundamental y ya mencionaba cuál es la característica que podemos encontrar en el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, que quizás muchos de nosotros no lo pensamos en el momento de realizar los estudios. Este estudio de Keohann y Quigley es quizás uno de los estudios más importantes publicados en la asociación de los síntomas de síndrome intestino irritable y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay series muy grandes de 1.500 pacientes en los que, por ejemplo, ellos concluyen que el 33% de los pacientes con colitis ulterativa tienen síntomas de síndrome intestino irritable y el 42% al 57% de los pacientes con enfermedad de Crohn también pueden tener síntomas de síndrome de intestino irritable. Pero la pregunta que ellos se hacen, ¿cómo interpretarlo? ¿Reflejan realmente un síndrome intestino irritable? ¿Hay inflamación de bajo grado? En este estudio, claramente ellos tratan de buscar la asociación. Y si ustedes revisan, por ejemplo, acá, ven pacientes que tienen enfermedad de Crohn con síndrome de intestino irritable. Y si ustedes revisan, la calprotectina se encontraba elevada en este estudio, al igual que en los pacientes con colitis ulcerativa y síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, ellos piensan que puede existir una inflamación oculta y es lo que ellos podrían definir de que es una enfermedad inflamatoria simplemente y que no encuentran asociación. Este artículo tiene muchas cartas al editor discutiendo si realmente la calprotectina debe ser utilizada para diferenciar los pacientes con enfermedad inflamatoria y síndrome de intestino irritable y síndrome de intestino irritable aparte o debe ser utilizada simplemente para diferenciar síndrome de intestino irritable de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la calprotectina, sí es cierto, se utiliza hoy en día para discriminar entre síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria, pero niveles normales de ninguna manera excluyen actividad inmunológica en el colo. El doctor Kiohan y el doctor Quigley, que todos conocemos, concluyen de su artículo que la enfermedad inflamatoria intestinal es enfermedad inflamatoria intestinal, a menos que se demuestre otra cosa. Este artículo, de igual forma, fue discutido por el doctor Drosman, que también hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí y ellos no están de acuerdo con la publicación del doctor Quigley y piensan que esto puede ser de una perspectiva dual. Puede haber lesión estructural, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria y puede haber alteración funcional en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que sería el síndrome de intestino irritable. ¿Debemos hacer estudios en estos pacientes? ¿Qué estudios debemos hacer? ¿Cómo debemos manejar a estos pacientes? Bueno, también se mencionó en la mañana de hoy los criterios de Roma, sí, se deben utilizar para poder definir si los pacientes realmente tienen síntomas de síndrome de intestino irritable asociados a enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio de Saman, que quizás es uno de los más grandes, muestra que el 67% de los pacientes con Crohn tenían los criterios de Roma para poder definir que tenían los síntomas asociados y el 60% de los pacientes con colitis ulcerativa. ¿Qué pruebas nos pueden ayudar a definir esto? Sí, la calprotectina fecal y la lactoferrina, que como ustedes verán aquí en esta diapositiva, tienen una sensibilidad y una especificidad variable en cada uno de los estudios. Hoy en día se está utilizando esta prueba fecal de C100A12, que es una proteína proinflamatoria que está unida al calcio y que de igual forma se elimina en los granulocitos y por esta razón se considera que puede llegar a ser una prueba que supere la calprotectina fecal y la lactoferrina. Pero en esto quiero que quede claro que la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico para poder diferenciar estos dos tipos de pacientes sigue siendo muy buena. Pero ¿qué debemos hacer también como parte del manejo? Excluir otras infecciones, citomegalovirus, clostridium. Confirmar el control del proceso inflamatorio. Si no estamos seguros de que el paciente tiene mínima o ninguna actividad, no podemos pensar que los síntomas sean secundarios a síndrome de intestino irritable. Debemos excluir otras patologías como la enfermedad celíaca, la insuficiencia pancrática, el sobrecrecimiento bacteriano y la disinergia del piso pélvico. De igual forma también debemos pensar que estos pacientes tienen alteraciones psiquiátricas como cualquier paciente con alteraciones funcionales gastrointestinales, pobre calidad de vida y bajo soporte interpersonal. Este estudio nos muestra claramente que los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener sus manifestaciones antes de que se manifieste la enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio es un estudio reciente que muestra, por ejemplo, que el dolor abdominal se puede presentar 85% más frecuente en los pacientes antes de que desarrollen la enfermedad inflamatoria intestinal. Síntomas como la distensión, la diarrea, la urgencia y la presencia de moco podemos observarlos antes de que los pacientes tengan el diagnóstico confirmado de enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto al tratamiento, creo que para todos es dificilísimo tratar el síndrome de intestino irritable. Una de las cosas que está descrita en este tipo de pacientes, que de pronto no lo hacemos con nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, es modificar la dieta. Sabemos que esta dieta rica en oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles, que es el FODMAPS que hoy en día se describe, no es adecuado para los pacientes con síndrome de intestino irritable. Tratamiento farmacológico como los antiespasmódicos, antidiarréicos como la loperamida y los antidepresivos tricíclicos. En la faccina que mencionó el doctor Alvarado, hay estudios muy recientes mostrando que este medicamento puede ser útil también en este tipo de pacientes y obviamente la terapia de comportamiento. En resumen, la evidencia sugiere que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión que continúan con síntomas como dolor o distensión, podrían tener síntomas asociados a síndrome de intestino irritable. ¿Parecería razonable intentar tratamiento para síndrome de intestino irritable en este tipo de pacientes? Y una pregunta que sí nos debemos seguir haciendo. ¿Se encuentra siempre asintomático el paciente en la remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal? Creo que no. Muchas gracias.